Se nota leguas que Kung Fu Panda 4 no es más que un pretexto para seguir explotando una franquicia que ya era exitosa y así generar más dinero. A pesar de todos los comentarios negativos que tenga esta película, al día en que grabo esto lleva una taquilla aproximada de 300 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Dreamworks está bastante feliz planeando la quinta, sexta, tal vez hasta séptima entrega de esta saga. Sin embargo, nosotros como espectadores estamos tristes y es que uno de los estudios de animación más importantes de la historia está utilizando una estrategia que solía utilizar Disney a mediados de los noventas y es vender secuelas baratas. Verán, en un inicio Walt Disney, el creador de Disney, se rehusaba a hacer secuelas de todas sus historias. Él solía pensar que el único motivo para reutilizar a sus personajes era para crear pequeños cortos animados, pequeños cartoons. Su primer intento de secuela fue un corto animado llamado Blancanieves Returns, en el cual veíamos cómo eran las visitas anuales de Blancanieves a casa de los siete enanitos después de que ella se fuera a vivir con el príncipe. Este corto nunca fue terminado y nunca salió a la luz, sin embargo actualmente contamos con algunos metrajes que nos muestran cómo estaba siendo desarrollada la historia. Y ahí podemos ver que se reciclaban algunos dibujos que se habían utilizado para la película original. Posiblemente la primera secuela ya publicada fue la de Los Tres Caballeros en 1944, la cual era una recopilación de cortos animados que de alguna manera eran continuación de lo que habíamos visto en Saludos Amigos. Pero igualmente, como ya les dije, no eran más que pequeños cartoons. No fue sino hasta 1990 que Disney estrena Bernardo y Bianca en Cangurolandia, la primera película secuela oficial de Disney. Este, si era un largometraje, hicieron a continuación de la película de 1977 Bernardo y Bianca. Y esa cinta fue todo un fracaso, no le fue nada bien en taquilla, por eso Disney comenzó a reconsiderar otra vez la idea de seguir haciendo secuelas, por lo menos para el cine. Ya que por esos mismos años, el formato VHS estaba tomando gran popularidad entre el público, así que Disney estaba buscando nuevas estrategias para llegar a todas esas personas que únicamente consumían contenido desde sus casas. Para los que sean bastante jóvenes y no sepan lo que es un VHS, eran estos cassettes que traían las películas. Antes no existían DVDs, Blu-ray, mucho menos sistemas de streaming, entonces metían las películas en estas cintas y ya las metías en un VHS, en un reproductor de VHS, y la podías ver. Es como una cajota, esto no tenía ni menú principal ni nada, o sea, lo único que tenía era la película, la rebobinabas y entonces la veías, se acababa, la volvías a regresar y así. Sí, esto es un VHS. Sí, ya soy algo viejo. Interesados en crear contenido específicamente para el formato VHS, Disney comenzó a trabajar en una miniserie de Aladdin, la cual constaría únicamente de 3 o 5 episodios. Sin embargo, por diferentes motivos, los creadores de esta serie prefirieron juntar los episodios y hacer una especie de película, la cual se llamó Aladdin 2, el regreso de Jafar. Evidentemente la calidad de animación no había sido la misma, pues buscaban un formato mucho más casero, pero igualmente se distribuyó para el formato VHS que tanto querían. Y el resultado, un éxito gigantesco. Con un presupuesto de únicamente 3 millones de dólares, la cinta logró acumular un total de 300 millones de dólares a nivel mundial, es decir, 100 veces el costo de producción. Fue ahí donde al ratón Miguelito le comenzaron a brillar los ojos ya que habían encontrado una mina de oro gigantesca. Se podían hacer películas muy baratas, explotando viejas historias clásicas y así generar millones sin ningún tipo de riesgo. Y con esta estrategia se lanzaron títulos como Atlantis 2, Tarzan y Jane, La Cenicienta 2, entre otros muchos títulos. Fue tal el éxito de todas estas secuelas que Disney fundó Disney Toon Studio, un departamento específicamente creado para producir este tipo de películas. Y si bien no todas estas cintas son malas, porque créanme, hay unas muy divertidas, la gran mayoría eran historias clichés de amor o aventuras bien locas con los hijos de los protagonistas originales. Historias fáciles de digerir que parecían darnos más de lo que ya nos había gustado antes. Y esto estuvo a punto de pasarle a Pixar también, porque durante esos años había un acuerdo entre ambas empresas donde se establecía que Disney podía usar libremente todas las historias de Pixar siempre y cuando no llegaran al cine. Este, de hecho, es uno de los motivos por los cuales existe la serie animada de Buzz Lightyear. De hecho, el departamento de Disney Toon Studios ya tenía listos los borradores para películas como Toy Story 3, Monsters Inc. 2, la cual sí sería una secuela, no como la precuela de Monsters University, y Buscando a Nemo 2, todos estos con el mismo formato de animación barata. Estas películas eran muy muy diferentes a lo que terminamos viendo años después por parte de Pixar. De hecho, tal vez próximamente tengamos un video hablando sobre todas ellas, así que deja tu pulgar arriba si es que quieres verlo. La mina de oro de Disney terminó en el año 2006 con la llegada de Bob Iger, el nuevo CEO de la empresa que quería enfocarse en crear nuevo contenido para las nuevas generaciones. Mientras tanto, igualmente a inicios de los años 2000, DreamWorks trabajaba en un modelo bastante similar al de Disney, solo que con motivaciones mucho más auténticas. En 2004 se lanza Shrek 2, la primera secuela del estudio de los sueños. Y si bien igual se buscaba explotar una historia que ya había sido funcional años atrás, aquí lo hacían con corazón, pues Shrek 2 es considerada por muchos como una de las mejores secuelas animadas de todos los tiempos, tal vez incluso superando a su antecesora. Por favor déjame saber en los comentarios a ti cuál te gusta más, Shrek 1 o Shrek 2. Para mí es un debate bastante serio. DreamWorks también estaba apostando por las secuelas, solo que siempre buscando añadir una evolución a sus personajes e historias. Madagascar 2 y Shrek 3 a pesar de tener opiniones mixtas, mantienen ese cariño por los personajes, se arriesgan a contar historias nuevas más allá del simple hecho de querer generar dinero. Y esto se notaba bastante en cintas como Kung Fu Panda 1 y 2, o la saga de Cómo Entrenar a tu Dragón. Películas que tiene en continuación porque verdaderamente los personajes y sus historias las merecen. Necesitan seguir expandiendo su universo porque la historia es bastante amplia. Hasta ese momento había una diferencia muy marcada entre las secuelas de DreamWorks y las secuelas de Disney. Disney quería hacer dinero. DreamWorks también, porque a fin y a cabo es una industria, pero se notaba que había mucho más corazón en sus historias. La secuela de Kung Fu Panda es una evolución gigantesca para el personaje. Es una película mucho más profunda, hasta cierto punto introspectiva, y permite que analicemos algunos aspectos que no habrían bastado con una sola película. Desafortunadamente el estudio de DreamWorks ha tenido muchos problemas económicos a lo largo de toda su historia. Incluso hoy en día, con el éxito que representó Kung Fu Panda 4, hay rumores de que en próximos años DreamWorks podría caer en bancarrota. Y es por eso que actualmente el principal motivador del estudio es el miedo. DreamWorks teme a caer en bancarrota, y por eso es que tenemos tantas secuelas de trolls. Si bien la película no es del todo mala, está lejos de parecerse a los clásicos del estudio que había al inicio de los 2000s. Esto no es Shrek, esto no es Madagascar, no es Kung Fu Panda. Es una película que comercializa productos por todos lados. No sé si DreamWorks esté tan interesado en la historia, pero sí en generar dinero. Y lo mismo pasa con secuelas como la del Bebé Jefazo o incluso Megamente 2, porque a pesar de que la película es horrible y todas las críticas la posicionan como tal vez la peor película del 2024, esta película generó ingresos para el estudio, ya que es evidente que se la vendió a Peacock para poder generar ingresos. Quizás DreamWorks ni siquiera tuvo participación, pero ya la vendió, y eso es lo que está manteniendo a flota el estudio hoy en día. Y DreamWorks es solo el caso más cercano, pero muchos estudios están aplicando este mismo formato solo que en diferentes versiones. Los universos cinematográficos de alguna manera son secuelas que en los últimos años han servido únicamente para generar dinero. Así que si te preguntabas por qué las películas secuelas suelen ser tan malas, posiblemente es porque los estudios trataban de imitar el modelo de negocios que tenía Disney a mitad de los noventas. O bueno, quizás es simplemente porque querían hacer dinero y este modelo de negocios ha existido a lo largo de toda la historia. Pero, no sé, ya sabes que aquí lo más importante es ¿tú qué opinas? Por favor, dime aquí abajo en la caja de comentarios, ¿quién es alguna secuela favorita de Disney? Por ejemplo, a mí me gustan mucho las locuras del Emperador y aunque la secuela, que bueno, es como un spin-off, pero aunque las locuras de Kronk no sean similares en calidad, creo que es bastante divertida, así que, meh, la verdad les mentiría si les dijera que no me quedo viéndola cada que la pasan en la tele. Así que tú aquí abajo déjame saber ¿cuál es tu secuela favorita del estudio? Recuerda que si te gusta este contenido te puedes suscribir activando la campanita para estar enterado de cuando subimos nuevo video. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Chao!